Toma asiento, acomódate en tu cine favorito y prepárate para viajar al pasado. Antes del MCU, antes de todas las fases de Marvel y DC, tuvimos películas. Y en esta sección, nos encanta recordar la historia. ¿Qué hubo antes de...? ¡Claqueta y acción! Merodeo de noche por los tejados y los callejones, buscando justicia. Justicia ciega, soy un diablo custodio. Y es que el hombre sin miedo de Marvel, también tiene cabida en este apartado. Aquella primera aparición en 1964, y a partir de ahí, un sinfín de material para Daredevil. Desde finales de los 90 intentando traer una película, y tras demasiadas batallas 20th Century Fox, consiguió sacar a la luz al justiciero ciego de la cocina del infierno. Tenía 12 años y había perdido la vista, pero adquirí algo a cambio. Mis cuatro sentidos restantes funcionaban con una agudeza sobrehumana. Un título enrolado claramente en un cambio de ciclo para las películas de superhéroes. Y es que, como en todo momento, debemos ponernos en situación. Con el taquillazo de Spider-Man de Sam Raimi, la cosa iba para arriba, y más aún con X-Men 2. Un año de grandes estrenos y sobre todo del universo Marvel. Una secuela de Bryan Singer que recaudaría más de 400 millones de dólares. Mi hijo es único. Críticas divididas para una de las obras más potentes de Ang Lee. Y es que la película Hulk, interpretada por Eric Bana, se quedó en un visto y no visto comparado con todo lo que vino después. Ahora Daredevil tenía un gran trabajo por hacer. De la dirección se encargaría Mark Steven Johnson. Sí, el mismo que también trabajaría en Ghost Rider, el motorista fantasma de Nicolas Cage. Ha tenido entre sus manos a dos personajes del universo Marvel, aunque para muchos de segunda división. Daredevil necesitaba ser pionera en efectos especiales. Y un guión a la altura de lo esperado para contar también los orígenes de Matt Murdock. Y cuyo actor sería ni más ni menos que Ben Affleck. Ahora un gran escritor y actor de taquillazo se embarcaría en el universo del superhéroe. Tan solo dos años antes le vimos triunfar otra vez con Pearl Harbor. Indomable Will Hunting, Armageddon y también escenas de la Segunda Guerra Mundial. Y más ni menos que seis meses preparándose a fondo en gimnasio y artes marciales. Esta película sería una punta de lanza para la segunda ola de superhéroes que no fueron tan reconocidos. Ni a nivel de taquilla ni de crítica. Teníamos una historia que contar, acción trepidante y por supuesto el amor. Tomándose muchas licencias pero nos presentaban a Electra Nachos, el personaje creado por ni más ni menos que Frank Miller. Un visionario y la actriz Jennifer Garner también se enamoraría de su compañero de trabajo estando ni más ni menos que trece años casados y tres hijos. No se podían hacer comparaciones entre cómic y película porque entonces derivaba todo en malo. Y hablando de malo hay que contar cosas sobre los villanos. Bullseye, donde pone el ojo pone la bala, interpretado por el carismático Colin Farrell. Vin Diesel y el propio Ben Affleck eran los candidatos para este personaje. Unos meses muy duros para el actor e incluso para aprender a montar en moto. Por cierto, Affleck y Farrell jamás pelearían de verdad en cámara. Solo sus extras. Y en toda esta relación de amor-odio se metería de lleno uno de los poderosos malvados de Marvel. Winson Fisk, también conocido como Kingpin. Interpretado por el ya fallecido Michael Clark Duncan. Un nominado al Oscar que también estuvo con Ben Affleck en Armageddon. Este hombre de negocios y a la vez mafioso le hará la vida imposible a nuestro abogado de Nueva York y por supuesto Justiciero de Noche. Kingpin contratará de mercenario a Bullseye para acabar con Daredevil. Uno de esos personajes que te lo hacen pasar realmente mal. Muchos se quejaban de la elección del actor para el papel. Pero Mark Steven Johnson confiaba en él por encima de otros, como pronto veríamos en series de Daredevil. Kingpin es un malvado inteligente pero a la vez con fuerza bruta. Visto en muchos lugares y momentos del universo Marvel. Y no le toquéis las narices. Por cierto, esta versión pertenece al director Scott que saldría en 2004 y que muchos calificarían de mejor. Transformándola en una película más oscura y con un mayor planteamiento de guión. Y es que muchos criticaban en algunos sentidos su aspecto infantiloide y blando. Daredevil tiene una historia dura, compleja. Y aunque se basaran levemente en algunos cómics de Stan Lee y Frank Miller de los 60, no cuajo. Y es una auténtica lástima porque tiene realmente escenas muy buenas de acción. Unos efectos especiales poderosos acorde con la época y un ritmo que va encrechendo. Para muchos no hizo ni por asomo justicia al abogado ciego de la cocina del infierno. Incluso con problemas a la hora de la filmación. Un traje con muchos problemas de acomodo para Ben Affleck y unas lentillas que llegaron a causarle realmente dolor en los ojos. Para los amantes del MCU, sí, aparecía Jon Favreau. El pionero para la gran fase de Marvel comenzando por Iron Man. Realmente una campaña de marketing buena, posicionándose en el mayor estreno de febrero. Sin embargo, la recaudación sería tan solo de 179 millones de dólares. Frank Miller intentó salvarlo realizando él mismo una secuela. Nada como él para entender mejor la psicología de un gran personaje. Y además Jason Statham estaba interesado. Y si había problemas hasta Christopher Nolan se encargaría de la dirección. Pero nada de eso pasó. Todo concluyó con Electra en 2005. Un spin-off demencial y detestado. Volviendo a interpretar a Jennifer Garner al mítico personaje. Todo acabaría en olvido. Simplemente porque Daredevil tendría su propia serie en Netflix. Comenzando en 2015 y acabando en 2018. Con una de las peores salidas posibles. Llevando tres temporadas. Y como dato curioso, durante estos años Ben Affleck ha estado también metido en el rollo superhéroe. Pero esta vez en DC. Metiéndose en la piel de Batman Bruce Wayne el Caballero Oscuro. En todo lo creado por Zack Snyder. Es decir que todo el mundo ha cogido caminos diferentes para bien o para mal. Pero siempre quedará en el recuerdo aquella película de 2003. Amor y cariño para una historia que no llegó a triunfar. Pero que aún así sigue siendo igual de disfrutado. Daredevil. ¿Necesitas algo?